Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este vídeo vamos a hablar con respecto a estos bellos chicos. El día de hoy se han compartido estas fotos en las redes sociales y muchos fans han estado mencionando de que los chicos eran pareja. Aquí vamos a hablar con respecto a eso, así que comenzamos con el vídeo. Y bueno, los chicos bellos, el actor Nick, el cual ahora está trabajando en la serie Big Friend, junto a la actriz Locke, la cual ella trabajó, la cual ella es de la G&TB y ella tiene un proyecto GL para este año 2023. Bueno, les comento que el día de hoy se revelaron estas fotos en las cuales podemos ver de que ambos chicos están juntitos. Estas fotos son del 2014, 2015, por ahí. Y les comento de que ellos eran pareja. Muchos fans de realidad están bastante emocionados y a la vez un poco sorprendidos porque no sabían que los chicos pues tenían una relación anteriormente. Se puede ver que los chicos pues tenían una bonita relación ya que ellos compartían momentos súper lindos. De ellos, ¿no? Fotitos en las cuales podemos ver de que se fueron a comer, se iban a pasear, se iban a diferentes lugares, ¿no? Estas fotos son del año 2015. Los chicos tuvieron una relación por el año 2015 y finalizando el año 2015, ellos terminaron su relación. Actualmente, pero sí he visto de que ambos ya no se siguen en sus redes sociales, en su cuenta de Instagram. Digamos ustedes qué opinan con respecto a esta noticia, la cual se reveló el día de hoy. Hoy se publicaron varias fotos y claro, pues los fans mencionaron ahí en modo detective, averiguaron de que los chicos sí tuvieron una relación en el año 2015. Y bueno, actualmente a los chicos pues les está yendo súper súper bien, como ustedes pueden ver. El actor Neck está en la empresa Domondi. Y actualmente se está transmitiendo su serie BL, Backfriend, una serie la cual realmente a todos nos ha robado el corazón. Y por otro lado, pues Log, la cual también le ha ido muy bien. Ella está en la empresa de la Gintv y se nos viene su primer protagónico, ¿no? Con una serie GL. Así que bueno, a esperar, a esperar. Digamos ustedes qué opinan con respecto a esta noticia que se reveló el día de hoy. Y bueno, con esto terminamos. Digamos ustedes qué opinan. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. No se olviden, por favor, de compartir el video. Bye, bye. Cuídense mucho.